El test definitivo, quien diga que este gobierno de Sánchez le queda en semanas, el test definitivo es esto de la vacuna. AstraZeneca, aquí en Asturias el 90% de la gente escogió hoy AstraZeneca. Todo el mundo quiere AstraZeneca. El gobierno ha mandado la recomendación contraria, incluso ha veladamente amenazado que los coágulos, que no sé qué, y exige un consentimiento, una firma de consentimiento, que es esta manera de coaccionar, porque para otras no te lo piden, y se van a decirte, ojo, que estás peligroso, bueno, pues aún así el 90% quiere la que no quiere el gobierno. O sea, la desconfianza del gobierno es absoluta, absoluta. O sea, el gobierno dice que hay que comer a las dos y media de la tarde y la gente no prueba bocado, porque lo dice el gobierno. No se fía nadie en absoluto, es el descrédito absoluto, es ni test, ni encuestas, ni sondeos, ni nada. Lo cual, que dice el gobierno, le quedan cuatro días. Como no invente una guerra con Marruecos, como no invente la independencia de Cataluña, como no invente estas cosas que se está tanteando, le quedan cuatro días. Y si invente eso, le van a quedar también cuatro días, porque no por eso se va a salvar.